Música Muy buenas chicos, como están? Yo soy Kevro, yo les voy con un video para el canal Chicos, de como crear nuestro Magic S-Lot Muy fácil desde el principio Chicos, nuestra plaza mágica Ya saben, para poder modiar aviones Cambiarle las mejoras a cualquier vehículo que tengamos modiado Ya sea, cualquier coche, da igual También se le podemos cambiar a los coches de las instalaciones Y a los 3 del B1 del Club Noturno Ya saben que el Magic S-Lot Bueno, ya ustedes tienen que saber lo que es Magic S-Lot Bueno chicos, para esto tenemos que tener Como digo, si o si Tienen que tener una BMX en garaje chico En el espacio de un coche En un garaje chico, si o si Y tienen que tener puntería libre Se pone puntería libre del modo creador O del modo historia, ya ustedes saben hacerlo Eso es para que nuestro amigo no pase el coche Bueno, prácticamente la BMX Que nuestro amigo no va a pasar Para crear nuestro Magic S-Lot Yo tengo una BMX en garaje ya Pero como digo, lo voy a hacer desde el principio Para aquellas personas que no tengan BMX en garaje Ni nada, pues lo voy a hacer desde el principio chico Para que así me entiendan mejor Bueno, como digo Tenemos que tener el centro de operaciones Espacio número 3 Almacenamiento de vehículos chico Y tienen que tener dos garajes chicos Lleno de coches Y lleno de BMX Compradas de bicicletas Tiene que ser BMX Si o si No importa el garaje que tengamos chicos Eso no importa Lo que yo les recomiendo Que sea garaje de 10 coches Y que lo tengan lleno de vehículos Y lleno de bicicletas compradas Que sería la BMX Aquí como pueden ver Yo tengo una BMX ya en garaje Pero voy a empezar desde el principio Para aquellas personas que no tengan BMX En garaje Pues lo pueda tener Que simplemente lo que tenemos que hacer Es con el truco de pasar carro a amigo Nuestro amigo no lo pase Lo que vamos a hacer ahora Yo voy a utilizar el El Pizetago el 3 Y el 31 chicos Son dos garajes Los voy a utilizar Como digo No necesitamos tener 5 o 6 garajes Nada de eso Simplemente dos garajes De 10 coches Que esté lleno de coches Y lleno de BMX Bueno Y como dije Tenemos que tener Centro de operaciones chicos Con el espacio número 3 Almacenamiento de vehículos No funciona el Sala de estar Aquí como pueden ver Módulo vacío O taller de almas y vehículos Eso no funciona chicos Tiene que ser si o si Almacenamiento de vehículos Y en su interior Una moto que esté muy dispuesto a perder Como pueden ver Yo tengo un afagio Ese afagio que está aquí Pues pertenece al centro de operaciones chicos Bueno Una vez aquí Pues sacamos el afagio Del centro de operaciones Y le decimos a nuestro amigo Que se suba con nosotros Aquí nuestro amigo Sube con nosotros Y el entra A Playstation Store A la tarjeta tiburón chico El da options Y se viene aquí A Playstation Store Tarjetas tiburón chico Y aquí una vez que nuestro amigo Está en la tarjeta tiburón En Playstation Store Pues él nos confirma Ya estoy en Playstation Store Y aquí nosotros damos Flechita derecha Como pueden ver Mi amigo dice pausa Bueno El personaje de mi amigo dice pausa Doy flechita derecha Cuando baje a nuestro personaje Perdón A nuestro amigo de la moto Pues le decimos a nuestro amigo Abandona la tarjeta Y subete con nosotros Otra vez En la moto Y que otra vez Cuando esté montada la moto Se entre a la tarjeta tiburón A Playstation Store Es lo mismo en Xbox One Creo Bueno Pues se ven aquí A Playstation Store Y nosotros nos venimos aquí A la entrada Del garaje Del penthouse chico Venimos aquí Al punto morado Y le damos a entrar A estacionamiento Aquí damos botón PS Y volvemos a darle Botón PS Para entrar al juego OX Y como siempre Se nos quedará Una pantalla aquí Congelada chico Aquí que lo tenemos que hacer Simplemente esperamos Un minuto chico Si duramos un minuto Dos minutos No importa Lo que tenemos que pasar El límite de 50 segundos En esta pantalla aquí Aquí podemos poner un cronómetro No sé O bueno Como ustedes quieran hacerlo Lo que tenemos que durar Es más de 50 segundos Aquí chico Obviamente Yo lo corté un poco Pero bueno Y una vez que pasen Los 50 segundos chicos O el minuto Le decimos a nuestro amigo Que se salga de Playstation Store De la tarjeta tiburón Y pasará esto Y se nos quedará Una pantalla negra infinita Aquí chicos Tenemos que buscar Unas personas Que tengan puntería Diferente a nosotros Como pueden ver Yo busqué un agente De mi comunidad Una persona Si te quiero unir A mi comunidad Playstation 4 Como que abrigo Pues estaría bienvenido Chicos Así estamos más en contacto Bueno Pues unimos a cualquier persona Chicos Como pueden ver Obteniendo detalles De la sesión Aceptamos la primera alerta Y cancelamos la segunda alerta Chicos Que sería la de la puntería Y va a suceder esto Y aquí tenemos que dar Options Get out of light Y entramos al pack De inicio de negocios criminales Entramos y salimos chicos Y ya podemos mover la pantalla Con el joystick derecho Simplemente esperamos Unos segunditos aquí Que nuestro personaje Se suicide Solo se va a morir ¿Por qué se muere? Porque bueno Estamos debajo del mapa Y nuestro personaje Está buggeado Debajo del mapa Ya saben que se va a morir Bueno Una vez que aparecemos chicos Pues nos dirigimos A nuestro centro De operaciones móvil Que nuestro amigo Tiene que tener solicitada Ya la BMX Bueno Pues aquí como pueden ver Yo vengo aquí Y devuelvo la moto Que tengo aquí Pero no importa chicos La moto parece buggeada Yo devolví la moto Pero no importa eso No importa Bueno Aquí como pueden ver Yo vine Y mi amigo No tenía la BMX pedida Pues aquí Yo haré un corte Mi amigo Lo que va a hacer Es que se vaya Allí a su departamento Y buscar la BMX Porque como saben Él no puede pedir La BMX Con el menú de interacción O el mecánico Él no puede hacerlo Simplemente se dirige A su penthouse Y trae la BMX Bueno Una vez que nuestro amigo Trae la BMX Chicos Le decimos que se pegue A nuestro centro de operaciones Aquí Al punto azul Y le damos nosotros A entrar solo Tiene que salir esto Entrar con amigo O entrar solo Aquí le damos X Para entrar solo Una vez que esté En pantalla negra Nos unimos a esa persona Que tiene puntería diferente Aceptamos la primera alerta Y cancelamos la segunda Chicos Y nos tendríamos que ver Invisible Aquí damos X Y círculo Aquí nos vemos invisible Nos ponemos en primera persona Chicos Damos al botón Tactil Sí Varias veces Nos ponemos en primera persona Y nos subimos en la bicicleta En la BMX Y automáticamente Boom Hará el pantallazo Y nos entrará Al centro de operaciones Aquí chicos Ya tenemos la BMX Ya guardada Nuestra Lo único que se va a ver Invisible Ya saben que la BMX Se ve invisible En el centro de operaciones Pues aquí simplemente Salimos a la calle Y chicos Solicitamos el coche Número 10 De el garaje Que ustedes quieran pedirlo Da igual De los dos garajes Que estemos realizando El truco En mi caso Y como digo Voy a utilizar El garaje número 2 Que es el Eclipse Tawel 3 Creo Si no me equivoco Aquí espérenme que le digo Pero puede ser cualquier garaje Chicos No importa Yo tengo aquí El coche aquí Pero como digo Puede ser cualquier garaje No importa Un Eclipse Tawel Un departamento de la calle Aleatorio Cualquiera No importa Lo que tienes que hacer Es un departamento De 10 coches Chicos Si o si Bueno pues solicitamos El número 10 Y lo entramos Al centro de operaciones Y que hacemos con esto Que la BMX La transferimos A ese departamento Que queremos tener La BMX La exposición número 10 Ya tenemos la BMX Transferido Y el ISIS Que yo pedí Pues lo tenemos En el centro de operaciones Bueno pues aquí Nos dirigimos En un coche a la calle Una offers O como ustedes quieran hacerlo Y nos dirigimos Donde transferimos La BMX Chicos En mi caso Como digo Fue en el Eclipse Tawel Número 3 Pero Puede funcionar En cualquier garaje No importa Eso lo he dicho mucho No sé por qué Pero bueno Para que usted entienda Que cualquier garaje Funciona Yo utilizo esto Porque bueno Lo tengo todo comprado Pero funciona Cualquier garaje Bueno una vez que entramos aquí Ya tenemos Ya tenemos Como pueden ver Nuestra BMX Totalmente En garaje En plaza de aparcamiento De cualquier coche No en su plaza Que va originalmente Originalmente Perdón Bueno pues aquí Nos subimos chicos Y aceleramos Y salimos Hacia la calle Ahora tenemos que entrar En ese otro garaje chicos Donde tenemos 10 coches O bueno Tenemos que tener Prácticamente Lo que necesitamos tener Si o si Ese garaje Que tengamos La plaza De la BMX Llena No importa Cualquier garaje Sea tampoco En mi caso Yo voy a hacer Aquí en el Eclipse Tago el departamento 31 Pero no importa Cualquier garaje Sea Aquí le doy X Dice que está lleno Tiene que salir Esta alerta Pues damos X Y aquí la reemplazamos Chicos Por la número 3 Aquí la BMX Número 3 La tercera Bicicleta Chicos Tiene que ser BMX Si o si Pues aquí le damos X Y aceptamos Chicos Esto es para crear El Maggi Slot Perfecto Bueno para que no haya Errores Pues una vez que aceptemos Salimos hacia la calle Y cogemos un coche De la calle Chicos Cualquier coche No importa Ya saben que no pueden Coger un coche Muy caro Porque si no No nos va a permitir Entrarlo a nuestro departamento Yo coge este coche Es baratito Y lo entro Donde tenemos La BMX En garaje Chicos Que sería el espacio Número 3 Bueno el Eclipse Bueno el Eclipse Tago el 3 En mi caso Donde primeramente Transferimos la BMX A los primeritos Simplemente transferimos Una BMX De la que está Surga la original A el puesto Número 10 De este garaje Bueno La sustituimos Por la BMX Y una vez que la sustituimos Chicos Ya tenemos Nuestro Maggi Slot Pero para más seguridad Compramos cualquier coche No importa Yo compro una moto Porque bueno Así yo Yo estoy acostumbrado Ya a pedirlo Con el club de motociclista Y ya saber Que tengo una Fagio Mod La única Fagio Mod Que tengo Sería ya Mi Magic Slot Pero como digo Puede comprar cualquier coche Un LDRH8 Lo que ustedes quieran comprar Bueno pues aquí Yo compro una Fagio La compro negra Ya yo sé que Esta Fagio La Fagio Mod Negra Es la que yo tengo Como Magic Slot Chicos Bueno prácticamente Esta Es la única Fagio Mod Que tengo Así no tengo errores Y lo que hacemos Chicos Es que la sustituimos Por el coche Que acabamos de entrar De la calle Que sería nuestro Magic Slot El que acabamos de entrar De la calle Y aquí pues Esperamos que llegue Nuestro coche O moto Como en mi caso Y ya tendríamos Chicos Nuestro Magic Slot Muy fácil Como pueden ver Solo sin ayuda Solamente necesitamos A un amigo Que nos pase la BMX Hay otro truco Para tener la BMX En garaje Pero es más complicado Así que lo quise hacer De esta manera Bueno chicos Pues aquí como pueden ver Cuando nos subamos A nuestra moto O nuestro coche La matricula va a desaparecer Si no desaparece Como en mi caso Y estamos un poquito dudosos Sería original Bueno Saldría nuestro Magic Slot Si o no Pues para más seguridad Chicos Nos dirigimos A los Santos Costum Con el coche O la moto Que ustedes tengan Magic Slot Y le cambiamos cualquier cosa Le cambiamos la pintura Lo barro Lo que ustedes quieran Cambiarle Perdón Eso no importa Ya saben Como siempre chicos Si estoy un poquito Rápido en este video Espero que me disculpen Es que el poquito tiempo Que tengo Es tarde de la noche En mi país Y bueno Aprovecho Para grabarle Un videito Muy importante Como este chico Bueno pues aquí Como digo Tienen que venir Y cambiarle el color Bueno el color No se le va a cambiar Creo Creo que el color El Magic Slot No lo detesta Simplemente va a despertar Si le ponemos Mejoras Por ejemplo Los rines Como en mi caso O le cambiamos Cualquier otra cosa Aquí yo le cambio Los rines Para que le cambiamos Los rines chicos Lo que pasa es que El Magic Slot Va a expulsar Todas las mejoras Que tenga ese coche puesto El coche que tengamos La moto Como en mi caso Todo lo va a expulsar Cuando cerremos la aplicación O cambiemos de sesión chicos Así nos vamos a dar cuenta Que ya nuestro Magic Slot Está creado al 100% Y ya está listo para usar Bueno Esto es muy importante chicos Tener un Magic Slot creado Esto es muy importante Así que yo espero Que ustedes lo hayan creado Para que así puedan modiar Camiones de las instalaciones Puedan modiar coches Imposibles Se podría decir Y cambiarle las pegatinas Y los modiados A cualquier tipo de coche también Y a los helicópteros chicos A cualquier también Aeronave con pegatinas Bueno pues aquí Una vez que le cambiamos Los rines Los cambiamos de conjunto Para hacer un auto guardado Chicos Como pueden ver En la alquilita Allá abajito A la derecha Sale una bolita naranja Eso es del auto guardado Aquí esperamos que salga la bolita Una vez que sale la bolita naranja Damos options GtOnline Y nos vamos al creador Y en el creador chicos Pues eso quiere decir Que buscamos otra sesión Damos options GtOnline Y nos vamos a una sesión Por invitación Pública Como ustedes quieran Y cuando bajamos De la nube chicos Nuestro coche o moto Ya tiene que hacer Magi slot Y expulsará Todo lo que le pusimos En el taller Como pueden ver La pintura no se le quitó Pero si se le quitaron Los rines Se le pusieron Los rines originales Toda la mejora Que le ponemos chicos Nuestro magi slot Lo va a expulsar Lo va a quitar Y cuando nos subimos Nuestro magi slot La matricula Tiene que pasar Esto chicos Va a desaparecer Todos los números Sería matricula Invisible chicos Matricula limpia No se como ustedes quieran llamarlo Matricula limpia Invisible No se Pero bueno Y así chicos Ya tenemos nuestro magi slot Muy fácil Que es un poquito largo El proceso Pero bueno Es por lo que Muy fácil chicos Espero que lo aprovechen Espero que les haya gustado El video Si ha sido Da el like Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para no te perder Mis videos Compártelo con tus amigos Y bueno chicos Un gran abrazo A todos Ya somos 300 3.300 suscriptores Eso bueno Un gran Pero un gran abrazo A todos chicos Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau